Es inmenso, por lo menos tiene unas tres cuadras la cola esta en el Banco Unión, aquí en la Villa Primero de Mayo. Es tremendo esto. Habría que buscar alguna solución. Miren, el acercamiento de unas personas a otras. Mucho. No hay un metro de distancia. Voy a tener que aguantarme hasta el otro miércoles para ver si puedo cobrar. Porque es increíble la cola. Las autoridades tendrían que buscar alguna solución para que no haya esta cantidad de gente aquí juntos. Miren, también. Alguna solución tienen que buscar las autoridades. Ustedes, colegas de la prensa, yo también les paso este informe para que ustedes lo trasladen a las autoridades respectivas. Es mucho, 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 mucho la cantidad de personas que están cerca. una con la otra.